Ritos y ceremonias de la iglesia, quiero saltarme el ministerio de la iglesia en la tierra, lo dejaré después, pero por la oportunidad de hoy Quiero que veamos esta lección, colóquenme la mano Sergio por favor, aquí en la pantalla, para que ustedes vean a ver Ritos y ceremonias de la iglesia, amén Estamos estudiando de la iglesia desde el año pasado, venimos con ciclos semanales todos los domingos Y hoy llegamos a otro, gloria al Señor, ritos O sea que es un rito, que es una ceremonia, que es lo que la iglesia debe hacer y que no, amén Este que vamos a ver hoy y que vamos a participar es una ceremonia de conmemoración Veremos sobre la Santa Cena, coloquen allí el resto de la lección para que nos adelantemos un poquito Y luego retrocedemos para arrancar, gloria al Señor Déjenme a ver si este, yo tenía, alabado sea el nombre del Señor Amén La Santa Cena llamada así o Cena del Señor Los dos términos son correctos, amén Entonces arrancamos con Lucas 22, 7 al 20 y vamos a comparar la Pascua y la Cena del Señor Que si trazáramos aquí por la mitad una línea, aquí pusiéramos la Pascua y allá la Cena Vamos a estudiar hoy la similitud, amén La causa de las dos ceremonias en el Antiguo Testamento, la Pascua y en el Nuevo la Cena Pero por ahora vamos a abrir la Biblia en esa parte que está mencionada allí, escrita Lucas 22, 7 hasta el 20, vayan allá conmigo, también ustedes que están en casa Tomen sus Biblias allí y nos acompañan Ya que dispusieron su tiempo para acompañarnos, ya tenemos 278 en Facebook 216, estamos llegando ya 500 personas conectadas allí Un abrazo para ellos Siempre los menciono por la importancia que para nosotros tiene como iglesia La compañía virtual de todos estos hermanos Que siempre son muchísimos más de los que nos congregamos aquí Así que ya que estamos usando las redes, pues hay que seguirlas utilizando Alabado sea el Señor y ayúdenos a orar allá hermanos Porque si tuviésemos un lugar más amplio, entonces no haríamos sino un solo culto en la mañana Amén Y no los dos que nos toca hacer por cuestión de espacio Porque si llegaran todos los hermanos, ¿dónde los albergamos? El segundo culto es más concurrido que este Entonces, miren ustedes que nos tocó adaptarnos así, a los tres cultos Están en Lucas 22, ¿cierto? ¿Cuál es el versículo que les dije? El 7 Vamos a leer entonces la palabra del Señor aquí Y otras veces lo hemos hecho, hoy lo vamos a repetir A leer antifundalmente Amén Yo les voy a sugerir que alguien de las hermanas tome, hermana Gregoria Un micrófono y nos lee para que se oiga bonito Porque resulta que allá también quieren tener buena audición Amén Y cuando yo hablo aquí, allá me oyen bien Pero cuando no usan mi micrófono Entonces, y amén, eso Gloria al Señor Y un hermano también Gracias hermano Me ayuda con la otra lectura Venga hermano Jonathan Tómese por aquí otro micrófono Y verá que se oye bonito y nos oyen allá también Amén Salud de tantos hermanos que nos escriben a la página Estamos respondiendo muchos correos estos días Y todos saludos a la iglesia de Cañaveral A la iglesia de Cañaveral Así que reciban ustedes Son parte de la iglesia de Cañaveral Del Señor Pero que nos reunimos aquí en Cañaveral Dice la palabra del Señor De la manera que sigue Llegó el día de los panes y levadura En la cual eran necesarios sacrificar El Cordero de la Pascua Hermanas Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo Y prepáranos la Pascua para que la comamos Ellos le dijeron ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo He aquí al entrar en la ciudad O saldrá Le encuentro un hombre que lleva un cántaro De agua Seguirle hasta la casa donde entrare Y decía el padre de familia de esa casa El Maestro te dice ¿Dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él les mostrará Un gran aposento alto ya dispuesto Preparad allí Fueron pues y hallaron como les había dicho Y prepararon la Pascua Y cuando era la hora Se sentó a la mesa con Él los apóstoles Y les dijo ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua Antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más Hasta que se cumpla en el reino de Dios Y habiendo tomado la copa Dio gracia y dijo Toma esto y repartirlo entre vosotros Porque os digo que no beberé más Del fruto de la vida Hasta que el reino de Dios venga Y tomó el pan y dio gracias Y lo partió y les dio diciendo Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí De igual manera después que hubo cenado Tomó la copa diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Que por vosotros se derrama Amén Alabado sea el Señor Vamos a orar a Dios Vamos a pedirle que le dé sentido Hoy a lo que vamos a hacer una vez más Que entendamos que este rito de la Santa Cena No es un rito vacío Ni es porque sí Que está establecido para la Iglesia de Jesucristo Y que fue el mismo quien la constituyó Estudiaremos también como se reglamenta En Primera de Corintios 11 Pero hoy vamos a hablar de este rito Tal vez no nos alcanza a hablar del bautismo Y de tal vez otros que la Iglesia practica Amén Que especialmente son dos El bautismo y la Santa Cena Ya hablaremos de eso en su momento Pero hoy oremos al Señor Oremos al Señor Nuestro Padre Celestial Muchas gracias Por esta hermosa mañana Por este día Señor Por este clima agradable, oportuno Por este sol esplendoroso Señor Gracias También por la disposición de este hermoso grupo De tus hijos e hijas Que hoy hemos venido a tu casa Para bendecirte Algunos han mañaneado Señor Han madrugado Y aquí están Señor Después de adecuar el salón El templo De alistar todo esto para tu gloria Yo te doy gracias Por cada uno de los líderes De las hermanas Que nos ayudan en el liderazgo también Gracias Padre Por la disposición y el ánimo Que caracteriza esta Iglesia Quiero presentarte en nuestras vidas Como también la de tantos hermanos y hermanas Que nos acompañan virtualmente Desde sus casas En Estados Unidos En México En Perú En Ecuador En todos los países de América Señor Donde se acostumbraron ya A ser parte de esta Iglesia virtual Bendice sus vidas Con abundancia Con favor y bondad Y concédenos tu mucho favor Y tu gracia Que al estudiar tu palabra La misma nos traiga bendición Y podamos ser edificados De esta manera Amén Alabado sea el Señor Se sientan Algunos anuncios Los daré al final De la enseñanza Hoy tengo un poquito más de espacio Casi una hora me queda Para que estudiemos Sobre la cena del Señor Esto lo repito cada mes Pero no en detalle Como lo quiero hacer hoy Amén Algunas iglesias Nunca participan de la cena Otras lo hacen cada año Si Otros lo hacen Como nosotros cada mes La mayoría de iglesias Entonces hablemos de esto Yo quiero que hay un hermano Que tenga ahí la El celular Prenda Y busque Pascua Significado bíblico Para que me lo lean Por favor hermano Jonathan Pascua El significado bíblico Porque así se llama esta fiesta Amén La Pascua Y que era necesario Cuando Jesús Estuvo sobre la tierra Se celebraba la Pascua Y llegó el tiempo Porque era Era conmemorativa Cada año Se celebraba Por esa fecha Que era el mes de Aviv No de abril Sino Aviv Quedó establecida La fecha El día que Israel salió La noche Más bien que salió de Egipto Todos los años Se daba esa fiesta Era por estatuto perpetuo Y mire que en los tiempos De Jesús Dos mil años después Todavía se celebraba Y era necesario Jesús la hizo Era necesario sacrificar El Cordero de la Pascua Entonces Él no rehusó aquello No le dijo No ya dejemos así No La sacrificó también Y mandó prepararla Y todo eso Así que ahí tenemos Esta gran fiesta Llamada La Pascua Como dice hermano Jonathan Festividad religiosa Que se celebra En la primera luna Llena de primavera En la que los judíos Conmemoran La liberación De la esclavitud De su pueblo De Egipto Amén Miren ustedes Tan sencillo Los judíos Esta fiesta Es propiamente Que el nombre Es judío Pascua Nosotros la llamamos Pascua La llamamos Santa Cena O Cena del Señor Pero es lo mismo Amén Quiero que hablemos de ello Por lo que significa Vamos entonces ahora A la lección Gloria al Señor De igual manera Después que hubo cenado Aquí está la parte Primera de Corintios 11.23 al 26 Aquí está El establecimiento De la fiesta Y en Corintios Se reglamenta Se dice En qué condición Se debe participar En cuál condición No Amén Eso lo veremos En su momento Entonces vamos a comparar La Pascua Y la Cena del Señor Y vamos al Éxodo Capítulo 12 Que es donde está Establecida esa fiesta Y vamos allá A los versículos Ya les indico Cuáles Gloria al nombre del Señor Versículos 37 Perdón Versículo 11 Alabado sea el Señor Y luego Lucas 22 1 y 7 Vamos a comparar La Pascua Con la Cena Del Señor Éxodo 12 11 Conojo en el texto Alabo al Señor Y lo comeréis Así Mire que hubo Reglamento Hasta cómo comer La Santa Cena Que el apóstol Pablo Tiene que corregir A los corintios Por el desorden Que se dio En la iglesia Corintia Ustedes recordarán Que uno se adhiraba A comer Otro llevaba Mucho vino De sobremesa Y se embriagaban Otros que llevaban Buena comida Avergozaban A los que no Podían llevarla Entonces el apóstol Corrige eso Porque la Santa Cena Estaba perdiendo El sentido En Corinto Y estaba dándose Como una forma De ostentar No debe ser así Y la comeréis así Ceñidos vuestros lomos O sea A punto de salir Vuestro calzado En vuestros pies Listos Aleluya Y vuestro bordón En vuestra mano Y lo comeréis ¿Cómo? Apresuradamente Es la Pascua Es curioso saber Que eso fue de noche Ya lo veremos Por eso se llama cena Porque la cena Es de noche Aquí lo hacemos de día Porque la hora No es tanto lo que incumbe Pero generalmente La cena es de noche Porque si fuera en la mañana Sería un desayuno Alabados el Señor Pero miren usted Así Entonces esa Se estableció así Versículo 7 Miren ahí El versículo 7 En el capítulo 12 Y verá Y la Alabados el Señor 12, 7 De Éxodo Ahí viene el texto Para quienes no tengan Alguna Biblia Algunos nuevos Amigos que nos estén siguiendo Y tomaréis de la sangre Y la pondráis en los postes Y en el dintel de las casas En que lo han de comer Entonces ese cordero Que tenía que ser De un año Macho De las ovejas O de las cabras Sin defecto Está apuntando Y es el tipo Oiga bien Del Cristo de la Gloria Que fue el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Lo alabamos en esta mañana Claro que sí Entonces ¿Por qué nosotros Los cristianos Participamos de la cena? Porque Al pueblo judío Fue la liberación De Egipto Y a nosotros La liberación De la esclavitud Del pecado Y del mundo Tipológicamente Egipto es tipo Del mundo Y faraón Tipo del diablo Señor lo reprenda Entonces ahí tenemos Ya esa parte Comparada Veamos ahora Lucas 22.1 Gloria al Señor Lucas 22.1 Y luego el 7 Es que es El 7 no hay que leerlo En éxodo Me equivoqué aquí Era solo el 11 Pero Lucas 22.1 Y luego el 7 Nos dice Estaba cerca La fiesta De cómo se llamaba También ¿Cómo se llama Esa fiesta? La Pascua Se le puede decir De esas maneras La fiesta De los panes Sin levadura O panes Ácimos Lo llamaban En el abereo antiguo Ácimos O sea Sin levadura O también llamada La Pascua Es igual Alabados al Señor Entonces Era necesario Noten el día De los padres Sin levadura En el cual Era necesario Era tan serio Aquello Que tenía que hacerse Y algunos Lo hacían De una manera Ritual solamente Uno tiene que tener Cuidado Que las ceremonias De tanto repetirse No se vuelvan Rituales Y religiosas Y que pierdan El sentido espiritual Que deben tener Alabados al Señor Entonces ahora Si vamos Allí está Llegó el día De las panes Sin levadura En lo cual Era necesario Sacrificar El cordero De la Pascua Llegó ese día Y allí está Establecida Esa fiesta Entonces Pascua En Éxodo 12 Amén Pascua En Lucas 22 Alabados al Señor Que más Mire usted Que conmemoraba Vamos a la lección Gloria al Señor Estamos allí En la Santa Cena O Cena del Señor La Pascua O la Cena del Señor Sigamos Subamos Esta parte De la lección El nombre Pascua Y aquí también Se llama Pascua Miren que los nombres No varían Conmemoraba La liberación De la esclavitud Egipcia Ahí lo acaba De leer el hermano En el significado Bíblico Porque también Hay significados Seculares En este caso Se parece Si usted busca Un diccionario Secular Dirá también Casi parecido Que es una fiesta Judía Que conmemoraba Ese acontecimiento Y aquí Es una celebración De la redención Amén Aquí está Éxodo 37 Al 40 Vamos a leerlo ahí 1237 Al 40 Para que vean ustedes El gran acontecimiento Que esta cena Conmemoraba Dice Éxodo 1237 Y Jehová Dio gracia Al pueblo Delante de los egipcios Y les dieron Cuanto pedían Así despojaron A los egipcios Sigamos Alabados el Señor Partieron los hijos De Israel De Rameses A Sucot Como 600 mil Hombres De a pie Sin contar Esa era una congregación Numerosa Solo los hombres Que eran aptos Para la guerra Eran 600 mil Se calcula Que esa Ese grupo Era no menos De unas 3 millones De personas Si uno tomara Un conglomerado De 600 mil hombres En esa etapa Amén De guerreros Y sumara Sus familias Ese número Crecería Máximo Cuando eso Que no había Planificación familiar Alabados el Señor Entonces Era una cantidad Sin contar Los niños Y dice el versículo 37 Adorados el Señor El 38 También subió Con ellos Grande multitud De toda clase De gentes Y ovejas Y ovejas Y que más Mi hermano Eso era Una procesión La cosa más Hermosa Súmede a ellos Otros egipcios Que se metieron ahí Porque vieron Bueno Ustedes van también Y yo voy Ustedes han visto Esas migraciones Que están dando Entrando a Estados Unidos De Honduras Para arriba Y se van sumando Por Honduras Guatemala México Y cuando llegan A la frontera Con Estados Unidos Esos son miles Han tenido que regular Y legislar eso Tremendo Se van sumando Por toda parte Y este pueblo Iba saliendo Y la gente quería Para donde van Como que se van a meter Al desierto No que vamos A una tierra prometida Que Dios le prometió A los padres De esta nación Recuerden que ellos Tenían 430 años De esclavos en Egipto Y entraron apenas 70 personas Con Jacob Y sus hijos De manera que En 430 años Se multiplicó Esa gente Tanto Que el rey Vio amenazado Su reino Y dijo Esta gente Están multiplicándose Y cuando venga Una invasión O nos seamos atacados Como no son egipcios Se pueden vender A la potencia extranjera Y nos van a hacer un daño Esto es serio hermano Saben que Estaba estos días Oyendo la noticia Sobre Ucrania Y en Ucrania Dentro de ese país Que tiene unos 40 millones De habitantes Hay una Un porcentaje No pequeño De rusos Pero rusos Se llaman Están dentro de Ucrania Y entonces Ellos quieren que Rusia Invada también allí Entonces Rusia Tiene adentro Lo llaman en términos De guerra Y geopolítica Una quinta columna Cuando un país Tiene gente Simpatizante Dentro de otro Y entonces Ellos están temiendo eso Que puede eso Favorecer La invasión rusa A ese país Y eso pudiera desencadenar Un conflicto De proporciones mundiales En ese caso Los faraones Dijeron No No vamos a permitir Que se multipliquen más Así que Pendiente Si ven que es niño Al nacer A las parteras Mátenlo Si es niña Que viva Y empezó Una mortandad De criaturas Si murieron mucho Hasta que nació Moisés Que lo conservaron Dios tenía un plan Divinamente trazado ¿Cuánto damos gloria Al nombre del Señor? Todo esto se da En el plan Y el propósito De Dios Porque se levantó Un faraón Que no conocía A José Porque ellos entraron Y a la etapa inicial De Egipto Tener a los israelitas Allí fueron de bendición Les permitieron tierras Ganados Miren Salieron con muchísimo ganado Alajas Salieron con Bueno Semovientes De todo tipo Que fiesta es Salva Alabado el nombre del Señor Era maravilloso aquello Efesios 1 7 Que conmemoramos nosotros Esta liberación Es igual a redención Alabados el Señor Ya leímos Venga le digo Si ahí leímos Hasta el 30 Ah no Le damos hasta el 40 Adorados el Señor Vamos otra vez Perdonen Retrocedamos Y busquen en Éxodo Veamos el versículo 39-40 Del capítulo 12 Para que vean ustedes Y se formen la idea Y cosieron Tortas sin levadura De la masa Que habían sacado De Egipto Pues no había leudado O sea no se había Fermentado Porque al echarlos Fuera los egipcios No habían tenido tiempo Ni para prepararse comida La masa La llevaban Fresquita La envolvían Como en trapos En telas Y se la ponían A la espalda Esa masa era Para preparar Los panes Cuando la masa Se fermentaba Entonces cogía La levadura Y el pan crecía Por eso es que Esta masa Y la siguiente Tenía que ser Fresquita Sin levadura Amén Por eso nosotros Preparamos la cena En la mañanita Hoy Esto no es vino De botella Que hay iglesias Que la toman Con vino de botella Y eso lleva años Por allá añejo Si O a veces con gaseosa La gaseosa Tiene unos aditivos químicos Que no No es vino Debe ser jugo De la vida Así lo llama la Biblia Uno debe ceñirse Lo más que le sea posible A la norma bíblica Amén Una vez Estaba yo Visitando una congregación De otro concilio Me invitaron Y cuando estaba repartiendo La Santa Cena Yo percibí El olor al alcohol Dice ¿Cómo así? Y cuando miro Para la mesa Se ve Era botella Amén Si de esas Que le sacaron Con un corcho Así con un Si Y yo dije Es vino Y ese vino Fermentado En borracha Si Entonces yo le dije Hermano Pero por qué lo hacen No hermano Aquí siempre lo hemos hecho así Yo por supuesto No participé Porque yo no tomo vino Amén Que estábamos En una clausura De colegio Y enseguida Que el brindis Cuando con mi esposa Percibimos el olor Dijimos Gracias Tráiganos agüita Esto no es fanatismo Es que uno tiene que cuidarse No sea que a mí A ella no Porque ella nunca probó el licor Pero yo sí Y eso Mis neuronas Se pudieron despertar Y esto huelía A lo que yo tomaba Y uno tiene que Identificarlo Y decir Un momentico No voy con esto Alabado el nombre del Señor Entonces Hay que ser Lo más originales posible El tiempo Que los hijos de Israel Habitaron en Egipto ¿Fueron cuántos? Uy Eso es mucho Tiempo hermano Así que por eso fue que salieron Miles Millones Diríamos Con todos los que se sumaron ahí Que esa gente Al sumarse con ellos Por el desierto Usted lo encuentra más adelante Que le despertaron Un vivo celo al pueblo Siempre que se mezclen Extranjeros con la iglesia Que no están Identificados con ella Y quieran ser parte de ella Van Vamos a tener problemas Porque ellos quieren Imponer sus puntos de vista Sus conceptos Amén Entonces es mejor Que la iglesia se conserve pura Y no es exclusivismo Es que el que quiera llegar a extranjero Ya vemos extranjero Todos los inconversos Bienvenido Pero que se ciña A la iglesia Es lo correcto Amén Ahí tenemos esa celebración Entonces mire usted Que hubo ello Y en Efesios 1.7 Que no lo leímos Ahora si vamos a leerlo Por favor Alabado el nombre del Señor Gloria a su nombre Efesios 1.7 Colóquelo allí Tenga la bondad Para que lo consideremos En quien tenemos Que tenemos ¿Por qué medio? Por su sangre Así como el pueblo de Egipto Fue liberado Oiga Con la muerte De un cordero Y miren ustedes Que la sangre Fue determinante Esa noche Tanto así Que Dios les dijo La sangre del cordero No la van a cocinar En pichón Que llaman aquí No Esa sangre No la van a comer La colocan en un recipiente Y luego hacen un hisopo Hisopo es una Amén Una brocha Hecha con Con rodillo no El rodillo se aplica así La brocha Si Tiene un uso parecido Una cosa es brocha Otra es rodillo Y la aplicación de la pintura Es diferente Pero Aquí era con ese Y lo untaban En todos los dinteles Y los postres en la puerta Porque esa noche Va a pasar el ángel De Jehová Y la puerta Donde no haya Esa marca Se va a meter El ángel De la muerte Y todos los primogénitos Van a morir Miren si no es parecido A lo nuestro En quien tenemos Redención por su sangre El perdón de pecado Según la riqueza De su gracia Alabamos al Señor Es decir Que la sangre de Cristo Y es que lo dice Nos limpia De todo pecado Uno está protegido Tras esa sangre Simbólicamente hablando La sangre de Cristo Nos protege Además de limpiarnos A su nombre Gloria Entonces mire usted Que si hay una similitud Y hay un parentesco Muy muy cercano Entre la Pascua Y la redención Que hoy disfrutamos Alabados al Señor Continuamos Que otro comparativo hay Éxodo 12 8 Y 12 Alabados al Señor Éxodo capítulo 12 Versículo 8 Si amén Gloria al Señor Dice Allí está Y aquella noche Comerán la carne ¿Cómo? Oigan las normas Hermano Lo que Dios dice Debe tenerse en cuenta El detalle Amén Asada Y asada Era puesto al fuego Y fuego significa Prueba Y Jesús fue puesto A prueba Intensamente La comeréis Asada Al fuego Porque hay forma De comer la carne Algunos hasta la comen Casi cruda Y les gusta así A mí cuando me han invitado Que carne Que le un churrasco A 50 y 50 Cuando yo le meto Cuchillo Y veo ese poco de sangre En la bandeja Hasta ahí llego Yo tengo que advertir Le digo No solamente por higiene Porque esa sangre Me produce Sino Porque Amén La sangre No es comida Entonces Métale candela A veces la llevan Y vuelven Todavía le falta más Métale Adorado el nombre Del Señor Sí Era asada No cocida Porque también Se puede cocinar La carne Pero O freírla En aceite No Ninguno Era asada ¿Está claro? Mira hermanos Que hay cositas Que a la gente Le gusta buscarle Con helado No es que yo lo hago A mi manera No es a su manera Ni a la mía Es como Dios dice Asada Oiga Y la acompañaban Con panes Sin levadura Con hierbas ¿Cómo eran las hierbas? Habrá de prueba Las hierbas amargas Para adobar Esa carne Le ponían unas hierbas Que Hermano Yo no sé Cómo se comerían Esa carne Porque al ponerle Hierbas amargas Alteraba el sabor natural Alabados el Señor Y entonces Gracias hermano Entonces Era la La carne Tenía que ser Asada Con hierbas amargas Hay otro versículo Es el 12 Colóquenlo por favor Gloria al nombre Del Señor ¿Cómo dice El versículo 12? Léalo ahora Ay ustedes Leyeron Como los niños Que están empezando Clases este año Alabados el Señor Pero bueno Ahí está el texto Para que Quede claro Yo pasaré Aquella noche Esa fue La última Día Hasta esa tarde Que estuvo Israel En Egipto Que salieron Con mano poderosa Y verlos Extendido La última prueba Que Dios sometió A Faraón Y a Egipto Fue la muerte De los primogénitos Fue la única prueba Que sensibilizó A ese hombre De ahí para atrás Siempre endurecía El corazón Y lo endurecía Hasta que esto Lo quebró Hermano Porque no había Casa De Egipto Donde no hubiese Un muerto Y no solo humanos También murieron Los primogénitos De las bestias Fue una noche De juicio Hermano Amén Y saben ustedes Que el juicio divino Cayó Sobre Jesús A favor nuestro Ese juicio Que tenía que caer Sobre nosotros Por eso es que Él grita En la cruz Padre Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Sintió una soledad Terrible hermano Porque es que Estaba cargando El pecado nuestro Nuestro amado Salvador Y en ese momento La justicia divina Como que Lo miró Como de lejos Para que sintiera Eso Lo que es Pagar el precio De gente culpable Como nosotros Alabanzas Al Dios del cielo Esta Pascua hermano Se dio en esas condiciones Y el pueblo Salió de Egipto Y Dios le dijo Y nunca más va a volver Y aunque Faraón Quiso atraparlos Y volverlos El Señor Los pasó por el bautismo Que también lo estudiaremos Que el apóstol Pablo Dice que en el mar rojo Hubieron bautizados Pasaron No lo cubrió el agua A ellos Pero cuando Faraón Quiso bautizarse Con su tropa Para ellos No hubo bautismo Hubo fue muerte Porque es que Hay gente que Hermano es que Dios es celoso Él tiene un plan Predeterminado Tanto con Israel Como con la iglesia Por eso dejó a Israel En stand by Mientras vuelve Con la iglesia Y cuando termine Con la iglesia Vuelve otra vez A Israel Hasta que todo Israel Sea salvo Dice la palabra Bendito sea el Señor Oiga que plan Es tan maravilloso Lo de Dios Amén Entonces fue De noche Bendito sea el Señor Primero de Corintios 111-23 Que dice Gloria al Señor Para que comparemos Dice Porque yo recibí del Señor Lo que también Nos he enseñado Que el Señor Jesús ¿Cuándo? La noche que fue entregado Tomó pan Mire que también fue de noche La cena del Señor Amén Mire que hasta en eso Se parecen las dos festividades La de la Pascua Y la de la Santa Cena Fue de noche Pero miren ustedes Ahora en Éxodo 2-3 y 4 Para que comparemos Más adelante Con otros textos Del Nuevo Testamento Éxodo 12-3 y 4 Nos dice lo siguiente Gloria al Señor A su nombre Gloria Hablad a toda La congregación de Israel Diciendo En el Diez de este Mes Tómese cada uno Un cordero Según las familias De los padres Un cordero Por familia Siga Describiendo Este cordero Más si la familia Fuera tan pequeña Que no bastase Para comer el cordero O sea Le sobrara carne Entonces Él y su vecino Inmediato El judío Más cercano A su casa Tomarán Según Uno Según el número De las personas Conforme al comer De cada uno Había que Analizar Al comer De cada uno Si en una casa Habían por ejemplo Adolescentes Había que echar Bastantico Porque ellos En esa etapa Comen mucho Y los jóvenes Porque están quemando Mucha caloría Amén Un niño come poquito Y un anciano También poco Pero en esa etapa Intermedia Algunos comen Hasta más De la cuenta Entonces Se hacía la cuenta Se veía el animalito Antes de sacrificarlo Y decía Uy no Aquí no somos Sino cinco Y este animal Está muy grande Entonces Vayan Busquen al vecino Se unían Las dos familias Y luego Comparaban Y si este Come bastante De poco Este Bien comerón Allí Y iban Amén Coordinando Este animal Alcanza Para que no Sobrara carne Para que no Se desperdiciara Para que no Se le diera Otro uso Amén Amén Mire usted Lo delicado Que es esto Hermano Tenía que consumirse La totalidad De ese animal Entonces Así haréis La cuenta Sobre el cordero Versículo cinco Veamos las características Del cordero El animal Será Como Amén Segundo No podía ser Una cordera Tenía que ser Macho Amén De un año No podía tener Más ni menos Tenían que averiguar El tiempo De edad De ese animal Y tenía que tener Un año Ni más Ni menos Miren que Dios Es exacto Aquí los hermanos Que saben de química Y los que están En bachillerato Que estudian Esas Saben que Los elementos químicos Son exactos Tienen una fórmula Y no la pueden variar Eso son Hermano El Dios Es exacto Cuando se le busca Como esguinces Para sacarle el quite No Tiene que ser Como el dijo Punto Cuanto dan gloria El Señor Claro Hay cosas que son literales Y son Hay otras que son figuradas Pero en este caso No era figurado Era literal El cordero Era macho De un año Sin defecto Lo tomaré De las ovejas O de las cabras De los dos Servían Aquí no Se podía tomar De una vaca Era de estos dos Adorados al Señor Las ovejas O las cabras Ay hermano Que importante esto Sigamos leyendo Y verá El versículo 6 Gloria al nombre del Señor Y lo guardaréis Hasta el día 14 De este mes Se fijaba la fecha Se alistaba el cordero Y lo inmolará ¿Qué es inmolar? Matar Sacrificar Amén Y no era De puñalada En el corazón Había que cortarle La nuca Esa era la forma Degollarlo Literalmente Para que esta Ahorta Que es la vena más Importante allí Entonces Ahora ahí se vacía Toda la sangre Así era Eso era lo que Isaac Abraham iba a hacer con Isaac Tomó el cuchillo No era para enterrarse En el corazón Era para Degollarlo Alguien le tenía Las cabezas al animal Y el sacerdote Le pasaba Esa hoja Bien afilada Y enseguida El animal moría Literalmente Desangrado Amén En términos médicos El animal moría Por anemia aguda Cuando el cuerpo Pierde toda la sangre Viene lo que se llama Anemia Por eso fue que De Jesús salió Agua y sangre Lo último que salió Fue el agua El plasma El agua La sangre salió primero Mire que cosa tan exacta Tenía que ser Alabanzas al Señor Yo alabo a Dios Como estaba pensando En usted Y en mi El Señor En esa etapa Veamos entonces ahora Alabados al Señor Lo que dice la Biblia Allá en Primera De Corintios 5.7 Para que usted vea Como se parece La Pascua judía A la cena cristiana Primera de Corintios 5.7 Limpiados pues De la vieja levadura Para que seáis que Esa masa que llevaban Los judíos a la espalda Al hombro Era nueva Nosotros debemos Llevar nueva masa Sin levadura Como sois La levadura es aquello Que altera Amén Que altera nuestra Nuestra personalidad Nuestra vida cristiana Porque nuestra Pascua ¿Quién es? Amén ¿Quién es nuestra Pascua? Ah Ya fue sacrificado O inmolado Por nosotros Miren más claro Hermanos No puede ser Esto estaba apuntando Al Cordero de Dios Que precisamente Fue Juan el Bautista Quien lo designó así Cuando vio que venía Hacia él Le dijo a toda la gente He aquí ¿Quién? El Cordero de Dios Pudo haber dicho He aquí el Señor Jesucristo No, pero él usó esta figura Del Antiguo Pacto Y dijo Ese que viene allí Es el Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Uy, que frase tan profética Y tan profunda El Cordero de Dios Que quita el pecado Que limpia ¿Usted se goza De haber sido limpiado Por este sacrificio? ¿Siente usted Que de verdad El perdón de Cristo Ha sido aplicado A su vida? ¿Se recrea usted En ese perdón? ¿Compara su vida De ahora con la de antes Y encuentra Una enorme diferencia? Ese análisis Lo hacemos De pronto miramos Hacia atrás Y decimos Uy, pero yo Cuando usted vea Por ejemplo Un borracho Por ahí tirado en la calle Yo cada vez que lo veo Digo Y saber que yo una vez Estuve No hubo muchas Pero yo me caí Y me dejaron ahí Porque no podía pararme Y haré el piso Y me paré Y me iba otra vez Dejeta Aquí en Santander Y ahora digo Pero sangre de Cristo Haber caído en eso Y hay vida pasada Hay episodio de ella Que uno se avergüenza De ellos Que uno los mire Y uno siente Que por eso No los publicamos Mucho Amén Nos los guardamos allá Porque no son Para uno recrearse Sino para uno Sentir vergüenza Pero ahora Uno se goza En esto Esa es evidencia De la salvación Que el Señor Nos aplicó A su nombre Gloria Démosle el aplauso Entonces al Maestro De todo corazón Otro texto Oiga Ahí lo cité Juan 1.19 Oigamos a Juan el Bautista Lo que dice de Jesús Yo se lo acabo de mencionar Pero leámoslo en la palabra Juan 1.19 Bendito sea el Señor A su nombre Gloria Que lindo Comparar estos dos Estos dos acontecimientos Dice Este es el testimonio De Juan Cuando los judíos Se enviaron De Jerusalén Alabados al Señor Ese es Juan 1.19 Busquen en el texto Alabados al Señor Es que estaba confundiéndolo Donde dice He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Amén Búsquenlo y corregimos la cita Gloria al Señor ¿Cuál? El 29 Es que me quedo aquí El 2.11 El 29 hermano Coloquenlo en ahí Gracias hermano Juan No, no es primera de Juan Adorado sea el Señor En Juan 1.29 Amén Gracias hermano Yessi Miren ustedes El siguiente día Vio Juan a Jesús Que venía a él No estaba cerquita Venía caminando hacia Juan Y dijo He aquí Y miren la palabra Cordero con mayúscula He aquí el Cordero de Dios Que hace Alabado su nombre Aquí está el término Cordero Que también se usa En el Antiguo Testamento Y oigamos al apóstol Pedro Usar el mismo vocablo Mírenlo allí en 1 Pedro 1.19 Y 20 Epístola primera de Pedro 1.19 Y 20 Bendito sea el Señor A él la gloria Aleluya Sino con la sangre Dejemos el 18 Para contextualizar Coloque el 18 hermano Sergio Por favor Sabiendo que fuiste Es que Rescatados Escomprados Separados De vuestra Vana manera De vivir De quien la recibimos De nuestros padres Ellos fueron formados así Y nos transmitieron eso Porque uno de lo que tiene Transmite Amén Dice La cual recibiste de vuestros padres No con cosas corruptibles Como oro o plata Sino con esto Versículo 19 Ahora sí Dice Sino con la sangre Preciosa De Cristo Como de un cordero Sin mancha Mírenlo El cordero Pascual Tenía que ser Sin defecto Si tenía algún defecto Por sencillo Que fuera Si ese animalito Estaba lleno De noches Los campesinos Sabemos que es eso Es un gusano Que se le impreña En la piel Al animal Y lo enferma Había que revisarlo El cordero Si tenía No sirve Si había sufrido Un accidente Cada animal Es que sufre accidentes Por ahí meten La patita Por ahí se tronchan Y quedan Sanan Pero quedan ¿Cierto? No sirve Amén Si tenía alguna peste Alguna de las tantas Que atacan los bovinos Estos animalitos No sirve Tenía que estar En perfecto estado De salud Ese cordero Aquí está Jesús Sin mancha Y sin contaminación Versículo 20 Miren que hermoso Lo que el apóstol Pedro Añade Alabado sea su nombre Ya destinado Desde antes ¿De cuándo? Miren el plan De redención aquí Cuando el mundo Fue creado Y ustedes y yo Vinimos a la tierra Por la Por en Adán Que es nuestro Amén Nuestro tronco Original Ya el plan Ya el plan Estaba previsto Es aquí Donde tenemos Alguna diferencia Con aquellos De salvo Para siempre Salvo El que estaba Predestinado Es el plan No la persona El proyecto El proyecto Amén ¿Me hago entender? El que entra En ese proyecto Y participa De él Y se hace Partícipe Ese es el que salvo El que no No es como Yo dice No es que No estaba Ordenado Para condenación Así le hable De Cristo Ese no se va a convertir Porque ya nació Para condenación No Esa doctrina No está en la Biblia Nadie nace Para perderse Y nadie nace Para salvarse Si uno Usa la voluntad De Libia Pedrío Y entra Dios lo incluye aquí Entonces Ese plan Estaba destinado Que el Cordero De Dios Que fuere así No hay otra manera De ser salvo Ya destinado Desde antes De la fundación Del mundo Pero manifestado En los tiempos Postreros En estos Desde Cristo Para acá Por amor de nosotros Entonces El plan Estaba divinamente Trazado A su nombre Gloria Es hermoso esto ¿Verdad que si hermanos? Miren que se hizo Con la sangre Hasta que vamos a llegar Porque vamos a participar De la cena Ahora Para dar lugar Porque empiezan A llegar otros hermanos Dice Éxodo 12 7 Que ya lo leímos Pero vamos a repetirlo Y el 22 Amén Éxodo 12 7 Que se hacía Con la sangre La palabra sangre Tiene que tenerse claro Ya leímos Que había que rociarla Aplicarla En la parte externa De la casa Amén Y tomarán la sangre Y la pondrán En los dos postes No en uno Miren los dos Dice Y en el dintel Dintel es la parte horizontal Y los postes Son los verticales La puerta Tiene que estar Protegida En su totalidad Amén A propósito Tiene usted Protegida Su familia Con la sangre De Cristo Estaba leyendo Un escrito Que por ahí Circula en Whatsapp De como El enemigo Está haciéndole daño A los niños Dentro de las mismas casas A través de la internet Tremendo Niños ya con 7 O 8 añitos Y ya adictos A la pornografía Porque le dejaron El teléfono Con ellos Y aunque está Encerrado En su cuarto Pero el niño allí Tiene ese problema Y eso Eso está haciendo un daño Esa casa No está protegida La casa Hay que protegerla Por aquí Amén Esa sangre Que se hacía con ella Ahí está Mira el versículo 22 Y verá como se aplicó La sangre Tal como se dijo Y tomar Un manojo De hisopo Hisopo es un líquen Que se da en las peñas Era una hierba Como un helecho pequeño Entonces amarraban Varios de ellos Y hacían el hisopo Y mojadlo en la sangre Que estará En el lebrillo El lebrillo es El platón La ponchera El recipiente Donde depositaban la sangre Todo con una rigurosidad Amén Mire que no decía Ponga la sangre En un atomizador Y lo aplica Así como un spray No Tiene que ser Como Dios dice Iglesia Virtual y presencial Dios dice En su palabra Como No trate usted De ayudarle Él es todo suficiente Hagamos como Él dice A su nombre Gloria Aleluya Aleluya Y estará en el lebrillo Y untad De untad El dintel Y los dos postes Con la sangre Que estará en el lebrillo Y ninguno de vosotros Salga de la puerta De su casa Hasta la mañana Alabado sea el Señor Protéjanse El padre de familia El jefe de esa casa Tomaba ese lebrillo Ese hisopo Y enseguida salía Y de allá para acá Untaba La sangre Luego entraba Y cerraba la puerta Y eso era todo Lo que tenía que hacer A la medianoche De esa noche Se oyó un clamor En Egipto Un grito De angustia De dolor Porque a esa hora Pasó el ángel De la muerte Y este lloraba Y el de allí lloraba Y en toda casa Había un muerto Y era un llanto terrible Excepto las casas De los judíos Que estaban protegidos Con esa sangre Alabado Y glorificado El Señor Que bonito Que uno Entienda esto Y lo aplica En nuestra vida espiritual Entonces veamos Eso en primera De Pedro Uno dos Alabanzas Al Señor De gloria Epístola primera De Pedro Uno dos Alabanzas Al Señor De gloria Elegido Según la que No presencia Lean otra vez Ahí no dice presencia Dice presencia Que son dos vocablos Totalmente diferentes Presencia 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 es estar aquí Yo hago presencia Aquí hoy Ustedes también Y otra es presencia Que es conocimiento Anticipado Saber de antemano Ciencia Es lo que está aquí No presencia Amén Entonces no le dan A la carrerita Miren que tiene una Esa intermedia Elegido Elegido según La presencia O sea Dios de antemano Usó este programa Y estaba En él Diseñado Que usted Ollera De la palabra Del día Que oyó Amén Que usted tuviera Esa oportunidad Como todos La tenemos La presencia De Dios Padre En santificación Del Espíritu Para obedecer Y ser ¿Qué? ¿Usted fue rociado Físicamente O espiritualmente? Espiritualmente Rociados O sea Que la sangre Y es que Eso se tipifica En el tabernáculo Los elementos Allí El sacerdote Los rociaba Salpicaba Sangre Y eso Delante de Dios Se contaba Como una purificación De esos ingredientes Lo que vamos a hacer Con estos ingredientes Eso hasta ahora Es pan Y vino Amén Esto Como no hemos orado Por ello Pudiéramos Comernos Como de aperitivo Pero ni con todo Porque ya fue preparado Con una intención No fue para eso Para eso Usted tiene ya en la casa La olla puesta O va y la pone Ahora que vaya La comida otra Esta fue preparada Con un propósito Predeterminado Aquí fue Con la gracia La sangre de Cristo Rociados Con la sangre de Cristo Gracia y paz O sean multiplicadas Estamos entonces Amados hermanos Tanto allá como acá Que ya hay esa cantidad 327 Más 312 600 y tantos hermanos Conectados Un abrazo para ustedes Que interesante Que allá donde usted está Si fue rociado Con la sangre de Cristo Rociada con ella Usted debe participar De la cena Con frecuencia Cuando digo frecuencia Le quiero decir Que cada vez Que haya la oportunidad Cuando un creyente Se abstiene De esto es porque No siente El compromiso adecuado Anoche me visitó Un pastor De lejos Y me decía Mi hija está recién Bautizada ¿Cuántos años tiene? Dijo 20 y algo Algo Digo ¿Y por qué tampoco? Dijo Porque no había adquirido Compromiso con Dios De una Que bueno Se comprometió Es cuando uno Entra a ser parte De la iglesia de Cristo Por eso es que Todo creyente Bíblico Se bautiza Porque esta santa cena Es posterior al bautismo Que debe haber empezado Con el bautismo Pero lo dejaremos Para una clase próxima Porque hablaremos Con detalles De los bautismos Que en la Biblia Se menciona El que nosotros Praticamos Es el bíblico El que hay que hacer Pero hubo bautismo Por los muertos Hubo bautismo De Juan el Bautista ¿Amén? Hubo otros bautismos Entonces Hay unos simbólicos Y tipológicos Pero este Es el que nosotros Praticamos Por eso vamos a dejar Hasta aquí Porque el tiempo avanza Y yo quiero que hoy Oiga Dejamos aquí Continuar en la próxima En el próximo culto Para hablar De lo demás Que me falta Porque se estableció Y como Israel La celebraba Y como nosotros La celebramos ¿Amén? Por hoy Pónganse de pie Vamos a bendecir al Señor A darle gracias A su nombre La gloria ¿Amén? Que lástima Que me toque correr un poco Pero es que tenemos También esta cena Para participar de ella ¿Amén? Hermano ¿Usted quiere darle gracias Al Señor? Si usted estuviera Y fuera judío Estaba cada año Buscando ese cordero Búsquelo aquí Búsquelo allá Oiga Para celebrar la Pascua Buscando al vecino Aledaño El más cercano Para participar De ese cordero Alistando las hierbas amargas Alistando todo Hoy Estamos alistando esto Porque nuestra Pascua Que es Cristo Ya fue sacrificada Por nosotros Entonces Alaben en este momento Padre y Dios de gloria Gracias Gracias Amado Dios Aleluya Bendito tu nombre Gloria Alabanza Y adoración A ti Por esta bendición Señor De poderte invocar Por recordar Aquel magno Acontecimiento Allá Señor En Éxodo Capítulo 12 Esa liberación De aquella esclavitud Que duró 430 años Sobre Israel Gracias Padre Celestial Por haber trazado Un plan para ellos Y para nosotros El de ellos Se llevó a cabo En Egipto El nuestro En la consumación De los siglos Como hoy El de ellos Está en vigencia Ritual Pero el nuestro Está en vigencia Espiritual No es una ceremonia Muerta Es una ceremonia Viva Aleluya Bendito tu nombre Por esa Esa similitud Gracias por Esa forma Como lo hiciste Como estableciste Como se llevó a cabo Como se reguló La Pascua Cuanto A Israel Le fue de bendición Esa fiesta Tanto así Que el mismo Jesús La celebró Y la conmemoró Que hoy Señor Cuando nosotros Queremos participar Del pan Y de la copa En este año Por primera vez Ya que lo hicimos Por última Señor El primer domingo De diciembre Ya dos meses Aquí estamos Señor Para decirte Gracias Por haber sido Rociados Con esa sangre Como fue aquel Cordero Padre Su sangre Derramada Aleluya Fue Oh Dios El medio Protector Que usaste De tu pueblo Así como fue Pasado por fuego La carne De ese cordero Tú pasaste Por la angustia Por la prueba Alabado Tu nombre Señor Así como fue Sacrificado Ese cordero Pascual Tu cuerpo Fue entregado A los heridores Al látigo Señor Amado Aleluya Bendito Tu nombre Maravilloso Gracias Amado Rey Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias 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 Señor Levante Su mano Alce Su voz Un minutito Dígale Gracias Amado Dios Bendito Sea Tu nombre Maravilloso Hoy queremos Hacerlo Con libertad Y con gozo Queremos Conmemorar Este acto Glorioso De redención Dándote La gloria Y la honra Pero también Recordando Aquello Que tú En tu palabra Has establecido Para tu iglesia Amén Y amén